En el norte de China se está desarrollando un proyecto de integración de las regiones de Beijing, Tianjin y Hebei. Al sur de Beijing está creciendo un nuevo parque logístico que es parte de dicho plan integrador. Este parque será un impulso para la economía de Hebei y se convertirá en un centro distribuidor del comercio electrónico. Ya está en marcha la segunda fase del proyecto. La integración de Beijing, Tianjin y Hebei busca unificar la economía y la infraestructura de estas tres regiones, que cuentan con una población total de 100 millones de personas y una superficie similar a la de Uruguay. Para impulsar la economía de Hebei, se fundó en Gaobei Dien, en el distrito de Baodin, un nuevo centro logístico y comercial. El nuevo parque logístico de productos agrícolas de Hebei se encuentra a unos 60 kilómetros de Beijing. La primera fase del proyecto ya está terminada y ya pasan por aquí 16.000 toneladas de productos cada día, creando miles de puestos de trabajo. Se espera que este proyecto alivie la presión medioambiental sobre Beijing, reduciendo el número de vehículos y de habitantes. Además, servirá como centro de distribución para Beijing y para la nueva ciudad de Xiong'an. Se han invertido más de 5.000 millones de yuanes en la primera fase del parque y se espera convertir a este lugar en un centro de distribución de comercio electrónico. Gracias a sus modernos sistemas de seguimiento en tiempo real de productos, principalmente frutas, verduras y frutos secos. Su estratégica ubicación geográfica, cerca de la nueva zona de desarrollo de Xiong'an, es muy atractiva para muchas empresas que puedan aprovechar las políticas favorables del gobierno. El 80% de nuestros hombres de negocios antes trabajaban en Beijing. En el primer año de funcionamiento del parque, los empresarios que se establecían aquí no necesitaban pagar alquiler. Aquí el coste de operación es muy bajo. Ahora las empresas tienen que afrontar algunos gastos, pero estos son todavía mucho más bajos que los de Beijing. Por ejemplo, el adquiler de almacenes representa solo el 25% que el de Beijing. El coste de la vida también es muy bajo. Un apartamento de dos habitaciones solo cuesta 1.000 yuanes al mes. Otro de los objetivos de este plan es crear una economía próspera en estos distritos y erradicar la pobreza de aproximadamente 32.000 familias. Cuando se termine la segunda fase del proyecto, se calcula que el centro logístico tendrá un volumen de transacción anual de 150.000 millones de yuanes, habiendo creado de forma directa o indirecta alrededor de 300.000 empleos. CGTN en español.